No hay matrimonio sin sacrificio también. Hay como partes donde cedo yo y hay partes donde cedes tú y eso es lo que hace la convivencia y la armonía. No. No es la verdad, discúlpame. Bueno. Ese es el problema. ¿Eres o no eres perfecto? No. Yo me consigo a mí misma como una... No. O sea, bueno, si no paras de reírte y no escuchas yo cómo me siento, entonces... ¡Gracias!